9 y 16 minutos, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele. Momento de volver a la política. Sí, porque Carlos Pareja, un referente de los politólogos uruguayos, ha publicado un libro que se llama Jugando con Fuego. El libro es muy polémico y estábamos hablando recién con Pareja. De alguna manera, y para resumir, Pareja plantea allí que vamos camino a una polarización tan grande como la que hoy divide a los argentinos o ha dividido a Estados Unidos o al Reino Unido. Uno de los focos que pone Pareja para explicarla es la reforma electoral que hicimos en 1996, donde se instauró el balotage, entre otras cosas. Vamos a hablar de eso con Carlos Pareja, bienvenido. Muchas gracias. Felicitaciones por la publicación del libro Jugando con Fuego, vamos a mostrarlo. Un libro recientemente presentado. ¿Vamos camino a una polarización tan grande como la argentina, la de Estados Unidos? Bueno, permíteme, yo quiero exponer en cámara un libro de Leonardo. Bueno. Dale en la cámara. Sale, sí. Bueno. Yo soy un admirador de Leonardo. A ustedes no lo creo. Van a creer que lo invitamos por... No, no, no. Y es importante. Yo, en primer lugar, no soy politólogo y eso es muy importante. No, dije un referente de los politólogos. Ah, bueno, puede ser. Y yo escucho poco, porque soy sordo. Entonces, no veo los informativos por radio y televisión, pero leo. Y este libro es muy importante. Si ustedes, cuando escriban, les prometo que los voy a leer. Y perdonen que no lo conozcan tanto como a Leonardo, por favor. Muy bien. Mis oídos no... Pero... Pero ¿y tiene algo que ver Herencia Maldita con su libro? ¿Hay algún nexo? Sí, yo diría todas las veces que nos agachamos, desertamos, somos cornudos en el Uruguay. Que nos mentimos a nosotros mismos. Sí, exactamente. Todas las cosas que ocultamos, las roscas públicas y privadas que no atendemos. Y cómo eso está propiciado por la forma en que disputamos el pronunciamiento de la gente. Pero yo quisiera aclarar por qué no soy politólogo. Porque he tenido en estos últimos días una... Interrumpidme, por favor, Leonardo. Y ustedes, por favor. Malas interpretaciones acerca de lo que he tratado de hacer. Yo no estoy hablando como un historiador o alguien que quiera reconstruir el proceso político uruguayo. Decir, mire, pasó esto. Entonces, como fueron acá, entonces la consecuencia fue esta. No son conexiones causales. Yo estoy hablando de los libretos. Los libretos son las concepciones de la democracia a nivel mundial. Y yo creo que ha habido, desde el 90 hacia acá, un cambio muy importante que no nos damos cuenta. Pero que es interesantísimo, incluso para ustedes periodistas, rastrear las fuentes. Cómo se construyeron, cómo barrieron con todo lo anterior. Y no disponemos de una oferta alternativa. Usted en el libro, para tratar de encauzarnos... Permíteme, si podés tratarme de tú. Bueno, sí, claro, pareja. Yo tengo el usted instalado para todos los invitados automático. Yo lo tenía también hasta que mis alumnos me empezaron a tutear. Está bien. Pareja, en el libro, tú decís que siempre han coexistido dos tendencias en la política uruguaya. Sí. Una que apuesta a una libertad irrestricta, a una democracia plena, a, bueno, a... Pluralismo. Al pluralismo más total. Sí. Y una concepción que, en aras de darle al país cierta estabilidad, o con ese objetivo, entendiendo que un pluralismo totalmente libre puede llevar a algunas dispersiones, inestabilidades, le ha puesto algunos límites. Eso es lo que dice el libro. Y hace toda una historia desde el siglo XIX, exactamente así. Me tengo que saltear un trecho enorme, porque estamos en televisión y es muy tirano el tiempo. Pero la reforma del 96, la que instala el Balotage, tú la planteás como una manifestación más de esa segunda concepción de que, en aras de darle estabilidad al país, restringe algunas opciones políticas. ¿Es así? Es así, pero con dos correcciones. Primero, que es muy importante, reformas que se hicieron en el 66, que son los mecanismos de democracia directa y la legislación de urgente consideración. Eso forma parte de lo que yo creo democracia mayoritaria y plebiscitaria. Y eso se mantuvo en el 96, no se eliminó. Al contrario. Se reforzó. Juntas hicieron... Juntas son dinamitas. Claro. Y ahora funcionan como un mecanismo en que los uruguayos somos consultados por 136 artículos para saber si tenemos que decir sí o no a 136 artículos. ¿Y usted cree que todos esos mecanismos que están en nuestra Constitución, que nos obligan a decir sí o no cada tanto a algunas cosas, o que nos hacen que votemos al final en un Balotage entre dos también, este o el otro? Para lo peor, para lo que nos... Tenemos más miedo. No como ciudadanos conscientes, sino eligiendo el peor, lo más seguro, lo más confiable, el menos malo. O elegimos a Bolsonaro para sacar al partido del PT, que estaba corrupto, o después ponemos al PT, que estaba corrupto, para sacar a Bolsonaro. O lo mismo con Cristina, o todo lo demás. Y Macri, con el resultado que después tenemos personajes fantasmas que ocupan la Casa Rosada y están ahí, porque nadie los obedece, ni siquiera para ir a buscar un paquete de cigarrillos. Ahora, ¿usted cree que nuestra legislación nos lleva a ese rumbo? Sí, está bien, pero yo quisiera insistir en la dimensión universal, porque yo descubrí, gracias a mis amigos, por ejemplo a Romeo Pérez, un libro y varias fuentes donde se muestra la construcción, se llaman así, los arquitectos de la polarización en Norteamérica, y son de los dos partidos. Todo el mundo cree que Trump es un accidente de radicalización, no es así. Eso viene de antes, viene de Wallwater y de un personaje que se llama Greenwich, y de un personaje muy importante que se llama Lewis Powell, que fue ministro de la Corte. Y ellos planearon, digamos así, hacer de la democracia de Estados Unidos lo más parecido a Latinoamérica. ¿Por polarizarla? Polarizarla, el libro se llama Los arquitectos de la polarización. Lo tengo por acá y quiero citar el nombre, no lo he podido conseguir todavía. Acá está. El autor se llama Sam Rosenfeld, y se llama así, arquitectos de posguerra en nuestra era partidista. Les llama Los polarizadores. Y acá lo hicimos con decisiones de los dos dirigentes, de los dos bloques, del Frente Amplio y de los partidos tradicionales. El primer episodio fue cuando Juan Andrés Ramírez preguntó, bueno, pero si quedamos los tres partidos, el Partido Nacional sale tercero, tendrá que elegir si apoya al Partido Colón al Frente Amplio. Bueno, ahí casi lo llevaron al ostracismo. No, no entendiste. Esto es contra el Frente. Claro, y así fue la reforma. Fue una manera de dilatar el acceso al Frente Amplio al poder. Sí. Y lo dilogaron por una elección. Pero aceptaron lo que en el fondo venía diciendo el Frente Amplio, que eran lo mismo. Si ustedes son lo mismo. Y ellos dijeron, somos lo mismo. Entonces salió Sanguinete con las familias ideológicas y se armó el cuadro. Y del otro lado, en 1905, cuando Tabaré Vázquez subió al gobierno, dice, yo voy a aplicar la Constitución y el programa de mi partido. Eso es un retroceso a Lorenzo Valle, a 1868. ¿Por qué? Porque en el libreto oficial de la democracia uruguaya, el presidente era presidente de todos y buscaba acuerdos con todas las bancadas. Y a partir de ahora dice, no, yo soy el presidente que va a llevar adelante el programa de una parte, una democracia mayoritarista y plebiscitaria, que dice cada cinco años, bueno, yo quiero esto, denme en este paquete. Y después aguantar. Nosotros que se embromen. No, nosotros no pueden, no, porque ya votamos. Ese es el plebiscito. Pero ¿no es lo esperable en una democracia que el presidente llegue con un programa y que se comprometa a honrar ese compromiso, valga la redundancia? Bueno, eso es lo que hizo Lacalle. Ahí confirmamos. Entonces Lacalle dijo, yo también. Entonces yo digo ahora, ¿es reversible eso ahora? Porque ahora para ti eso es natural. No solo eso, sino que es visto como más transparente, no se engaña a la ciudadanía. Usted ya sabe, usted votó. Ahora aguante. En todo caso el engaño es que no se cumpla con eso a lo que se cumpla. Ahí está. Pero yo creo que eso trae la democracia de peor calidad. Es decir, es volver a Latinoamérica. Las democracias modernas, digo yo, Alemania, Nueva Zelandia, Dinamarca, Suecia, son flexibles, colecciones flexibles, en las cuales no se juntan por espanto para ver a quién pueden desplazar, sino razonando entre sí y viendo matices. A ver si entiendo. No, es muy importante lo que dijiste vos, porque para vos y para la generación de Lacalle y todos los que vienen, lo que había antes ya no está en la memoria. Y eso es lo que yo siento ahora. ¿Sabés qué? Que yo cuando discutí con todos ellos, me faltaba una cosa. Yo no tenía una alternativa. Porque lo que había en Norteamérica y había en Uruguay, era una práctica empírica. Bueno, pero no estaba. No tenía un libreto filosófico. ¿Cómo tiene que ser la democracia? Entonces, el otro día tuve una discusión con un amigo. Porque yo discutí, discutí con Volonté, Metol Ferré, El Sordo González. Discutí con César Aguiar, con Pablo Mieres, Tomás Linn. Y perdí como en la guerra, ¿no? Y ahora me di cuenta por qué perdí. Porque yo no tenía, no había elaborado lo que estoy haciendo ahora. Estoy tratando de decir, mire, señores, aquello que era empírico era mejor que esta porquería en la cual somos barras bravas y donde la gente, como dijo el Fito Garcé, mi amigo, para mudarse de un bloque a otro es como irse de país. Irse de país. Y ya sabemos, ¿tú querés hacer eso una pregunta? No, pero termine, termine. Bueno, ¿vos sabés lo que quiere decir eso? Que como en Estados Unidos, si vos naces en determinado lugar, ya sabés a quién votás. ¿Viste los mapas azules y rojos? Bueno, acá también. Y hasta dentro de las familias hay familias divididas. Yo tengo amigos que tienen familias que ya no pueden hablar de política. ¿Por qué? Porque es como en Norteamérica. Los demócratas son adoradores de Satán y pedófilos. Y los otros son vendidos al capitalismo financiero, no sé qué. Es decir, cuando se llega a ese nivel no se discute ningún problema. Lo único que se discute es si el otro es una porquería o no. ¿Usted siente que ya perdimos el gris de alguna forma? Sí. Lo otro que le quería preguntar. Usted en el libro maneja la idea de que las leyes de urgente consideración también son negativas. ¿Por qué lo ve de esa manera? Bueno, yo te devuelvo la pregunta. ¿Vos como cuando tuviste que votar por los 136 artículos? ¿Estabas cómoda? Bueno, en este programa hablamos mucho de ese tema por la cantidad de artículos, por la necesidad de votar algo que ya se había puesto a consideración. No, y por lo más lógico, que uno en 136 está a favor de uno, es imposible comprar el paquete entero por un lado o para otro. Bueno, ¿y por qué me obligan a mí a hacer eso? Yo me sentí frustrado, embretado, estafado. Porque yo quería la inclusión financiera por un lado y otras cosas, ¿no? Y por otro lado estaba del otro lado. ¿Por qué tengo que decir sí o no? ¿Por qué no se lo devuelve al Parlamento y que razonen? Sí. Sí, ya contestó aquí. ¿Te sentiste incómoda cuando tuviste que votar? No sé si la palabra es incómoda, pero sí lo que cuestionábamos acá y lo hablábamos muchas veces fue, al ser tantos artículos, lo que usted dice, tener que tomar postura por un lado o por el otro, cuando quizás... Yo no sabía qué hacer. Yo tengo una reflexión, en realidad es una consulta más de reflexión histórica, que es que en nuestro país, tal vez si lo comparamos con otras democracias como la norteamericana, en realidad la polarización, los dos pueblos políticos son de toda la vida, ¿no? Han cambiado, pero los blancos y colorados en la historia estuvieron duramente enfrentados, con dos modelos de país en su momento radicalmente distintos y diametralmente opuestos en muchas ocasiones y con guerras de por medio y con duelos a punta de pistola donde se asesinaba a otro. Muy buena pregunta. Y sin embargo, esos dos ahora comparten el pan en la misma mesa y ya no son adversarios con tanta vemencia, sino que se dan la mano, negocian y son cómplices. ¿Qué pasó acá en Uruguay que no se dio en otra democracia? ¿Vos creés que puede pasar eso ahora? Mi pregunta es, ¿cuál es la reflexión que tiene usted para explicar este fenómeno que se dio en Uruguay? Y no sé si se dio con republicanos y demócratas en Estados Unidos. Nos pasó una cosa muy interesante, que nosotros no fuimos como Latinoamérica, precisamente porque durante el siglo XIX no hubo una democracia legítima, había una democracia fraudulenta, no había garantías electorales y había ejércitos, en los departamentos había milicias y los jefes políticos eran jefes de milicias y entonces tenían que gobernar una especie de sistema en el cual había bandos armados, no había paz. La primera vez que hubo una democracia formal fue en 1918 y allí las cosas cambiaron porque fuimos al pluralismo, representación proporcional, cosa que los colorados no querían, votos secretos, votos con garantías, partidos políticos donde hasta con un 1% vos juntando desde Artigas hasta San José, todos los restitos, tenías un representante, las minorías, representación de las minorías. Esa misma constitución fue la que le dio el voto a las mujeres para que, ¿no? Eso es muy importante, porque mirá que en Suiza recién en 1971 votaba la mujer. Nosotros estábamos a la cabeza y no éramos Latinoamérica, estábamos para una colaboración interpartidaria y representación de las minorías. Es decir, que el presidente tenía que trabajar como loco, romperse el trasero porque no tenía mayorías alineadas. Pero la concepción esta que viene de estos arquitectos de la polarización, que es en el mundo, no es en Uruguay, y está muy bien pensada porque ofrece un producto, digamos, televisivamente vendible, democracia ya, directa ya, como decían los brasileros. Ahora yo elijo, pongo al tipo ahí y está, yo mando. Es un falso mando. Después no controlás nada porque elegís a Dilma Rousseff y estás al lado con Temer y Temer después destituye a Dilma Rousseff. Si yo no interpreto mal su prédica contra la reforma, por ejemplo, del 96, es ahora me dan opciones muy simples donde yo puedo dicotómicamente elegir una opción o la otra. Antes, por ejemplo, si estás en un sistema de tres partidos donde además había derecha, izquierda, dentro de cada una de esas colectividades, lo que terminaba pasando es que el ejercicio del diálogo y de la construcción de las decisiones era permanente. Ahora, más o menos, uno ya sabe automáticamente dónde alinearse y se pierde esa construcción de las decisiones. Se pierde todo, a nivel de ciudadanía, a nivel de dirigente. Una selección adversa de dirigentes. Los dirigentes cada vez son más matones y más univocos. Y los ciudadanos son cada vez más barra bravas. Eso es el precio que hay que pagar por esa democracia, ese paquete tan... Ahora, en el viejo paquete con la ley de lemas, la crítica era esta. Mira, yo voto al ala de centro-izquierda del Partido Colorado y termina elegido Pacheco presidente, que no tiene nada que ver. O Bordaberri. O Bordaberri. O Aguerrondo y Wilson. Aguerrondo y Wilson. Yo voté al ala ultranacionalista Aguerrondo y sale un tipo... Y sale Wilson que es cepalino. Exacto. Entonces, se decía, porque yo recuerdo, yo soy bastante más viejo que ellos, y recuerdo todos aquellos debates que era tramposa, que era una trampa. Claro, entonces... Pero era mejor. Yo creo que vos... No nos polarizaba. No, ¿sabés lo que pasa? Que no teníamos que caer en ninguna de las dos cosas. Podíamos hacer una reforma, y así la propusimos nosotros, y la propuso Casinelli Muñoz, que era una democracia como existe en todas partes del mundo, menos en los fracasos esos. Porque el presidencialismo es una anomalía, hay que saberlo. En el mundo, todas las democracias que funcionan bien en Europa, Maduras, Suecia, Dinamarca, Noruega, Austria, Bélgica, Holanda, Nueva Zelandia, son democracias parlamentaristas con muchos partidos, que se arman y desarman las coaliciones. Y la gente no vota por Cristina o por Alberto Fernández, sino que vota por la trayectoria de un partido que ha sabido negociar políticas públicas. Es otra cosa. Entonces, yo estoy de acuerdo con... El déficit nuestro es que nosotros presentamos, pero la alternativa parlamentarista en el año 92, pero no se la vendimos a nadie. Perdimos con todo éxito. Ahora, usted empezó esta entrevista hablando del contexto internacional más que de lo local, después lo llevamos para lo local. Y usted decía que ahí lo que estábamos, o sea, se estaba construyendo desde los 90 era, en realidad no había una alternativa, ¿no? Que en realidad al principio de los 90 era un escenario de optimismo, ¿no? Porque se pensaba, o sea, no sé, remontarse a Fukuyama, el triunfo de la democracia liberal que venía de alguna forma a llevar la democracia a todo el mundo, la paz a todo el mundo, eso después en realidad fue generando descontento, ¿no? Y nos lleva a lo que estamos en el día de hoy, no la democracia, el funcionamiento en todo caso de la democracia liberal. ¿Cuál es la alternativa? ¿La ve en este momento o no la ve? Bueno, mirá, yo creo que hay... Vos trataste dos cosas que a mí me apasionan las dos, no sé si tenemos tiempo. Bueno, una es lo que llamo yo, en cuanto a sistemas políticos, la alternativa que tenemos, ya está aprobada, es la democracia parlamentarista con muchos partidos. Es esto lo que veníamos hablando recién. Hay siete partidos, está, eso sí. Pero lo que vos planteaste es una cosa que se llama el malestar moral con el capitalismo, y eso es muy importante. En una democracia, todos los partidos políticos tienen que hacerse cargo de eso, porque hay gente de derecha también que se siente mal, se siente irrelevante. Vienen las transnacionales, la grande circulación financiera, y tu trabajo vuela, y vos te sentís una especie de hoja al viento. Hay gente de derecha que reacciona, muchos votantes de Trump, muchos votantes de Boris Johnson y del Brexit son tipos, los de Marine Le Pen, ¿verdad? Entonces, lo importante es que se puedan discutir las alternativas morales al capitalismo para tratar el descontento, pero con matices, porque saben que en el Uruguay ese asunto no está sobre la mesa. Hay unos que dicen, bueno, ya se sabe, hay que ir hacia una sociedad alternativa, que no sé dónde está escrita, pero nadie sabe cómo es. Y otros dicen, no, ya se sabe que por ese camino se conduce a la servidumbre. Pero incluso en las democracias parlamentarias... No se discute en el Uruguay eso, eso no se discute. Incluso en las democracias parlamentarias, ¿no le parece que igual existe la polarización de facto, aunque no esté representada a través del presidencialismo? Como por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuvo España sin lograr en el Parlamento formar acuerdo para finalmente asignar un presidente? Meses estuvo, eso también habla de una polarización que existe, que no logra conciliar y que a veces termina siendo también contraproducente, porque estuvo sin gobierno España. Mirá una cosa, también me podría citar... Cuando quedó el candidato del PSOE, ahora se me fue el nombre. Sí, no, tuvieron que llamar a varias elecciones hasta que quedó Pedro Sánchez. Te agrego otra para reforzar tu argumento. Italia. También. Italia es un caso también... Ahora te voy a decir que las dos, tanto España como Italia, tienen leyes mayoritarias. En Italia le llaman el porcelon y en lenguaje lunfardo le llaman la porcata, que da mayorías a las bancadas que tienen la primera mayoría en una región o a nivel del país. Y en España hay también premios a ciertas mayorías. Es decir, que no apostaron al pluralismo plenamente. Pero además, en España yo creo que el problema es que la guerra civil, aún los españoles no la han deglutido. Como nosotros no hemos deglutido el asunto, las cosas que denuncia Leonardo en su libro, hay mil cosas que las me hemos metido bajo la alfombra. Muchas. Y esas dividen mucho a la gente. Porque, por ejemplo, la ley de seguridad del Estado le confió a los militares la justicia sobre los delitos subversivos. Wilson Ferreira antes se repitió. Pero eso fue un paso irreversible. Porque en Italia y en Alemania hubo fracciones, la Brigada Rojas y la fracción del Ejército Rojo. Y hubo muertes. Mataron a Aldo Moro. Mataron al jefe de la reconstrucción alemana. Y sin embargo, los tipos no cedieron. No pasaron a torturar ni nada por el estilo. No pasaron a violar los derechos de los subversivos. Fueron grupos guerrilleros combatidos dentro del marco de las instituciones. Con los sindicatos y todos los partidos políticos apoyando al gobierno. Bueno, otra. Después, los comunicados 4 y 7. Ahí, esa nadie me pidió perdón a mí. Por todos los tipos. Todos, ¿eh? Que salieron. Y todos coquetearon con los militares. A ver, el golpe les facilitaba. Colorados, blancos, frente a mil. Estuvieron todos coqueteando. El pacto del Club Naval. Una traición brutal. A todos nosotros. Porque habíamos en el obrerisco pedido una democracia sin proscripciones. Y ahí, Sereña y Sanguinetti nos traicionaron. Y la ley de caucidad, que también fue una agachada. Todo eso... Todo eso forma parte de la polarización. Porque nos pone enfrentados tajantemente. Porque son cosas que no las podíamos ventilar. Las cosas que no se ventilan. Es como la comida que te queda... No está resuelto. Por eso los que dicen, uy, dejen de bromar con el pasado. Díquense en el presente. No entienden lo que está pasando. No entienden. No entienden. No entienden que sin pasado resuelto es imposible. Esta polarización no tiene también como un elemento, un componente sociológico o hasta cultural, que se expresa y termina salpicando el sistema político. Bueno, yo como filósofo no puedo hablar de eso. Yo lo que sé, te digo esto. Creo, acá lo dicen los tipos, esto es un consenso deliberado. Que lo crearon los que se llaman los arquitectos de la polarización. Con otro consenso lo podemos cambiar. Yo creo en Ana Arendt. Si vos sabés perdonar y comprometerte a otro futuro distinto, cambias tu paso. No estás condenado a seguir la inercia. No estamos condenados a vivir esta democracia polarizada y de barras bravas. No estamos condenados. Ustedes saben que eso me lo contó Romeo Pérez. En España, en el año 36, las cortes tenían un 65% de gente del centro y el resto, extremos. El 60-65% perdió y se mataron los extremos. Y fue una cosa, una carnicería. Se nos fue el tiempo, Carlos. Daba para hablar mucho. Muchas gracias por haber venido, profesor Carlos Pareja. Recomendamos mucho el libro Jugando con Fuego, en el cual Pareja abunda y argumenta sobre toda esta polarización que estamos viviendo. Muchas gracias. Ahora me vas a firmar. Gracias. Mientras Leo se queda firmando entonces su libro Herencia Maldita, hacemos un corte más.